Gaby Alarcón, se me olvidó el nombre. Gaby Alarcón. Hay madres, tratando de ubicar en cada participación alguna música dedicada o que tenga que ver con las cantantes aludidas. Bueno, en el calendario está el nombre de cada una de ellas y viene la fecha en que nació. Cuando hice este poema, Aretha aún vivía, y bueno, creo que sí, aún más viva, y aún más diva. Entonces voy a decir el título de cada poema con el nombre de la aludida y la fecha en que nació. Aretha Franklin, 25 de marzo de 1942. Aretha, arráncame el alma con todo tu cuerpo. Espiritual es la piel que me pones chinita. Con ese grito y el coro hasta el...